¿Y quieres saber cómo tener estos brazotes? Hoy los expertos nos dirán cómo crear masa muscular y sobre todo cómo mantenerla en donde el Mundo Fit venga. Y después de la pausa regresamos con Mundo Fit. Julio Beltrán viene exactamente a decirnos cuáles son los secretos para estar así. Regresamos. Hoy con nosotros Julio Beltrán, pero hoy es jueves de Mundo Fit Carlita. Y nos traes un campeón. Hola, les traigo un campeón. Estoy bien contento aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Fit. Y viene José Luis Montes, rey de las redes sociales. Todo el mundo lo sigue, todo el mundo está ahí, siempre conectado con él. Y va a participar pronto en la Copa Acapulco Elegance Bahía. Él es de la casa sin cap. Está chiquito, 27 años, pero... Chiquito, pero me contaba que pesa 100 kilos. ¿Chiquito? ¿Chiquito? Está chiquito. Está chiquito, yo no lo veo nada chiquito. Pequeñito. Fue campeona, ¿fuiste campeona en la EFE, José Luis? Así es. Llevas cuatro años entrenando. Y dame, ¿cuáles serían tus tres secretos principales para llegar a tener este volumen? Yo creo que lo más importante siempre va a ser la alimentación. Ajá. Que seas muy constante y que tengas mucha paciencia, ¿no? Porque es algo que te requiere bastante tiempo. ¿En ese orden? ¿Alimentación? Yo creo que serían juntos. ¿Entrenar? ¿Entrenar? ¿Disciplina? Disciplina y constancia. Ok. Serían los más importantes. Si tú tuvieras que definirme y decirme cuál es lo que no debería hacer alguien, ¿qué sería? ¿Qué es lo que tú no haces nunca? Bueno, yo creo que todos pasamos por esa parte de la desesperación, ¿no? Sí. De no ver resultados. Claro. Creo que lo importante sería tener esa paciencia para poder ver los resultados. O sea, no se le va a un día para otro. No, claro se le va. ¿Cuántos años llevas tú? ¿Cuánto? Acaba de decir que cuatro. Cuatro años. Cuatro años. ¿Antes de eso entrenabas? No, nada. ¿Eras flaquito? Flaquito, muy delgado. ¿Cuánto pasabas? Como 70 kilogramos. Para que se me hagas 70. A ver, perdón mi curiosidad, pero los señores quieren saber. O sea, ¿antes no entrenabas nada y de repente en cuatro años puedo? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuatro, en cuatro años haces el resultado? Sí, exactamente. Se la quitamos, ¿no? O sea, pensarías que lleva toda su vida haciendo... Sí, también tiene 25 años que eso, Berta, tú, que tiene enorme, ¿no? Claro. Tienes 25 años que eso ayuda mucho, tu metabolismo está muy activo. Dame tres ejercicios que son considerados tu prioridad a la hora de entrenar. Digo, con pesas y sin pesas, aquí lo puedes hacer sin pesas, ¿no? Claro, yo creo que algo que yo hacía mucho al principio era lagartijas, creo que es uno de los ejercicios más... ¿Normales o explosivas? Normales, normales, vamos a hacerlas normalitos. Ok. Y sentadillas también y abdominales, creo que es como lo básico. ¿Qué tipo de abdominales le recomendarías para tener este abdomen? Pues, hago crunch, normalitos, cortitos nada más y con eso hemos tenido buenos resultados. Ay, pero ¿con cuántos? 5 mil, mijo. Sí. Dice, con tres crunches y ya, ¿no? Sí, con bueno. La alimentación, la alimentación. Bueno, a ver, haznos por aquí unas... ¿Qué nos puede hacer? Técnica, que nos hagan las lagartijas, ¿no? Para ver la técnica que él emplea, ¿no? Prácticamente lo que se trata es pasas negativas y positivas para conseguir... Sí, sí, sí. Para tener... Exactamente, es importante, obviamente, la separación de tus brazos, ¿ok? Para enfocarlo en la parte del pectoral. Si lo quieres enfocar en la parte de tus tríceps, puedes hacerlo de manera más cerrada. Lo cierro. Vamos a hacerlo más abierto para el pectoral. Vamos a poner las piernas atrás en punta, levantando los glúteos para que nos dé una posición recta. Y vamos a bajar en tres tiempos. Dos, tres y subimos en uno. De nuevo. Esto es más para pectoral, ¿correcto? Exactamente. Ok. Si lo queremos hacer más para la parte de los brazos, podemos hacerlas más cerradas. ¿Qué sería para mí? Para los tríceps. Para los tríceps. Para los tríceps, igual, misma posición, igual, en tres tiempos descendemos, uno, dos... Pero más, ¿cómo se le marca? Está increíble. Sí, súper. Se está viendo que se marca el tríceps. El tríceps, los homóplatos. De hecho, trabajas abdomen, trabajas fuerza en pantorrilla, la pierna. Yo creo que aunque hagas poco o mucho ejercicio, pero que los hagas correctamente, porque hay gente que dice, hago mucho ejercicio, pero no tengo resultados, porque a lo mejor no hace las posiciones correctamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo al día entrenas, José Luis? Actualmente estoy entrenando tres horas. Estoy haciendo... Dios santa. ...cardiovascular por la mañana. Lo que yo paso en el tráfico. Sí. ¿Cómo hemos cambiado, Diego? Bueno, bueno. Tres horas. ¿Cuánto de carne en la mañana? Una, una en la mañana y una en la tarde. Y mi entrenamiento de pesas de hora y cuarto, más o menos. Chicos, muchas gracias. Podría compartirnos sus... Muchísimas gracias. Y un consejo rápido para toda la gente que empieza en el ejercicio. ¿Qué les podrías decir? Pues yo creo que lo más importante es que busquen a alguien que los pueda asesorar, que los pueda ayudar, porque la parte de la alimentación, obviamente, siempre va a ser lo más importante. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Porque te va muy bien en Acapulco. Julio, gracias por estar aquí. Te esperamos en unas semanas más por el Mundo Fit. Y vamos con Sharixna, el que lo dije bien porque... ¡Sarixna! ¡Sarixna! Me sale mal el nombre porque soy argentino. Me sale mal porque soy argentino. Y es Selma, vamos. Venga. ¡Hasta azul! Vamos a trabajar nuestros músculos abdominales. Venga, vamos a llevar la rodilla al pecho. Un minutito, un minutito. Actívate en tu casa, en la oficina, en donde quiera que estés. Haz la contracción fuerte. Un minuto puede hacer la diferencia. ¡Vámonos! ¡Venga, equipo! Con fuerza, métele onda. No seas flojo. Hazlo con energía. Activa tu cuerpo. Quema calorías. Decídete a cambiar. Un minuto puede hacer la diferencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ándale con estilo. No importa cómo te muevas. Lo importante es mover el body. ¡Vámonos! ¡Actívense, actívense todos en su casa, en la oficina. ¡Venga! ¡Venga, Dani! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Antes de jugar, estoy emocionado por esta nota, por dos cosas. Primero, porque, bueno, Wagner estuvo aquí. Los saludo ahorita por Twitter. Los felicitamos, los admiramos quitarse la máscara. Y además, porque Dani Puente fue su primera nota aquí en Ponte Fit. ¡Velicidades, Dani Puente! ¡Nuestra coordinadora! ¡Chula! Encantada, vamos a jugar a... ¡Muy bien, Dani, muy bien! Vamos a jugar a Limbo, ¿no? Sí, venga, venga. Van a pasar bailando por abajo los chicos. Por supuesto... Que no hayas invitadas sensuales que pasen primero, por favor. Empieza la música. ¿Tenemos musiquita para Limbo? Eso. Va primero Yari. Tienes que pasar por abajo. ¡Va, adelante! ¡Venga! Yari, tiene favor, así que baja por abajo. Un poquito más abajo, por aquí. ¡Vamos! ¡Venga, Yari! ¡Eso! ¡Que se vea! ¡Eso! ¡Ey! 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 SÍ VENTA, CHile. VAMOS A REVAN A PRIVAMOS. VAMOS A REVANTAR. VÉJAMOS, VÁMOLO. VÉJAMOS, VÉJAMOS. VÁMOLO. EN EL CIEMPANJA CON MÁS ESPENLO. PONER SECPÉLOS. VÉJIMOS. ESO, VÉJICAMOS. VÉJIMOS. E, 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 VÉJIMOS. VÉJIMOS. ESO, SERVA. JUMP y SERVA. ESO, SERVA. Venga, venga, venga. Eso. Abajo, abajo, abajo. Venga. Eso. Eso. Venga, venga, venga. Venga, venga. venga, venga. Ô, non. Venga, skaUN. Venga,askin purura. Venga,ativura. Come on. Esto es lo que me gusta. Sao. Sato. que... pero bien fácil ¡Meñoro! ¡Ay, no! ¡Aquíeste! ¡Muy bien! ¡U perro! ¡Que se siente! ¡Porque! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Venga! ¡No! ¡Meñoro! ¡Yo! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Sí te puede! ¡Sí te puede! ¡Sí te puede! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Ya! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡Fácil! ¡Silencio! ¡No hablen todos al juego! ¡Ya no hablan! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar un poco más! ¡Venga! 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 ¡Es una campeona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Silencio, chicos! ¡Nos vamos hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana si Dios quiere! ¡Gracias!